Hola a todos, hola amigos de computación hoy quería mostrar un chiquito video pero puede ser que para algunas personas va a estar bastante útil quien quiere hacer algunas cosas en computación el mismo, entonces muchas veces cuando ustedes quieren arrancar su computadora, computadora no reacciona nada, no aparece ni luces ni nada, como ahora está conectada esta computadora, electricidad, toca el botón de encender y acá no aparece nada de nada de movimiento casi 90%, casi 90% si no es cable dañado o toma equivocada o toma no tiene electricidad casi 90% en este caso es que su fuente su fuente está quemada, si hay que revisar bien pero 90% es que fuente esto que alimenta computadora está quemada como cambiar fuente digamos hacer esta cosa rápido y fácil mira primero desconectamos desconectamos todos los conectores que vienen de fuente esto por ejemplo conectores ahora voy a mostrar, pero también si alguien no tiene experiencia puede sacar fotos primero de todos los conectores donde estaba conectado cada cosa y también con qué colores estaba conectado para gente que tiene un poquito de experiencia no es tan difícil digamos desconectamos sacando así para arriba se desconecta toda esta cosa puede ser algunos adaptadores tiene pero no importa mira liberamos estos cables después hay dos conectores que van placa madre uno cerca de microprocesador que es chiquitito así de cuatro o puede ser de ocho contactos y uno de estos grandes de veinticuatro contactos estos dos conectores tiene como una traba de plástico esto acá que antes que sacarlo tienes que apretar esta traba para que se abre y puedes sacarlo lo mismo este conector tiene esta traba por eso acá para no romper nada con conectores hay que tener en cuenta que estos dos conectores tiene traba normalmente esto conector grande está conectado al placa madre acá tengo un adaptador porque esto en gabinete tiene digamos otro incendio electrónico por eso pasa un cablecito para esto de incendio pero comunes comunes gabinetes comunes con una tecla de incendio no tiene esto y esto va directamente al placa madre pero eso no es tan importante cuando liberamos todos los cables claro claro que primero tiene que revisar para que no esta electricidad antes que empezar sacar todo sacamos cable de electricidad y tenemos cuatro tornillos uno, dos, tres, cuatro estos tornillos que tenemos que sacar con un destornillador philips es fácil, rápido sacamos y así tenemos un fuente ya afuera de su gabinete de su computadora en parte para sacar fuente viejo ya está listo levantamos y afuera ahora agarramos nuevo fuente yo recomiendo un poco más potente fuente usar pero bueno en unas computadoras muy viejitas puedes usar un genérico que también va agarramos un fuente nuevo depende potencia de fuente bueno elige si tienes placa de videos si tienes muchos discos rígidos alguna otra cosa bueno más potente fuente necesita pero si tiene una computadora muy chiquita que no tiene ni placa de video ni nada nada primero de todo primero de todo no olvidamos porque mucha gente se quema fuente sin ver esto acá tenemos viste donde dice 230 volt o 110 si está en 110 movete para que puedas ver 230 volt porque viene mucho de Estados Unidos y usa 110 después conectas fuente no olvidas que acá tenés también viste encendido apajado mucha gente conecta todo después olvida esto y dice no no anda por eso tiene que ser en uno encendido bueno cooler cooler para abajo para aire abierto para que se toma aire para frear desarmamos todos los cables y ponemos esto fuente conectamos con mismo cuatro tornillos porque tiene toda medida de tornillos es igual para todo lo fuente es común y puestos donde se pone también es común para todos los fuentes por eso acá casi no te confundes solo no apretas primer tornillo muy fuerte para que para que puedes ajustar después los cuatro porque si no ajustas uno y después tienes que mover un poquito para entrar con segundo o tercero entonces bueno por eso no tiene que ser ajustado para que todos los tornillos cuando ya está ahí se ajusta bueno ahora último pasó y ajustamos son los cuatro ¿no? conectores conectores miramos voy a poner un poco por acá miramos conectores acá tenemos muchas buscamos uno grande de 24 pin y metemos o en placa madre o por acá pero no confundimos viste que tiene trabita y acá tiene trabita y tenemos que enchufar muy bien para que se hace muy bien contacto no dejamos espacio libre para que si tiene mal contacto empiece a dar chispa y se quema rápido una cosa segunda por ejemplo esto viste seis más dos esto es para placa de video si tiene placa de video usa ahí hay dos de cuatro así dos de cuatro con esta también trabita si alguna placa madre más nueva tiene directamente ocho contactos se junta juntos y va así si alguna más viejita tiene cuatro se usa solo un conector y este conector está preparando tanto de modo que no entra cualquiera entra uno solo por eso también fijas que entra y otro dejas libre también una cosa no tenés tenés que ver estos cables para que esta punta por ejemplo no toca cooler de microprocesador para que después cuando empiece a andar no frena cooler con cables por eso cuando terminamos conectar todo todo que sobra podemos ajustar con un precinto o con alguna cosa cualquiera pero para que se acomoda cables y no toca por ejemplo ventilador vamos disco rígido si es SATA más nuevo usa este conector con amarillo para afuera acá por ejemplo tengo tres discos rígidos y justo en un cable tiene tres conectores lo mismo entonces voy a usar estos tres conectores para dar energía al disco rígido que tiene esta computadora mira ahí está puede mover un poquito después también así para cerrar tapa porque acá va a ir tapa por eso por poco se puede acomodar cables como tiene que ser pero revisando que contactos está bien enchufado otra cosa tenemos por ejemplo acá una lectora de jvg pero id con cable ancho y tiene otro conector que es esto conector es más viejo id usamos uno de esto también con amarillo para afuera aparte tiene una forma con ángulos de 90 grados y con otros más redondos por eso hay que seguir si no entra algún conector no tienes que empujar no se preocupa si ves que queda conectores libre estos conectores está para conectar otra cosa que vas a arreglar en computadora no hace falta buscar y preocuparse no me quedó algunos conectores entonces hice algo mal no no hiciste nada mal es solo por eso bueno hay algunas cosas también por ejemplo un tablero algo unos ventiladores que puedes conectar con unos adaptadores esto si se conecta también pero esto vamos a ver con con conectores acá por adaptadores bueno que más arreglar cables para que no toque culer y nada más y ya podemos probar si todo esto está conectado ya vamos a probar conectamos electricidad y ya se ve que ahí ya apareció una lamparita con electricidad voy a tocar botón de encendido y vemos ahí ya encendió computadora viste que problema tenía en fuente es fácil rápido puede hacer con un destornillador y con cuidado para no empujar con fuerza y mirando donde estaba cada cosa si no hacer una foto con su celular chao hasta próximo vídeo